Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Warcraft 3 Reforged. Muchísimas gracias de nuevo, otra vez. Lo tengo que decir porque el canal se está llenando de gente nueva por la historia de Warcraft. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Sé que varios me habéis pedido dos vídeos al día, pero es que esto me supone un gran esfuerzo. Normalmente, los antiguos seguidores de mi canal, o los más veteranos, mejor dicho, que llevo ya 6 años en esto, sabréis que una serie la subo un vídeo cada dos días. Bueno, pues con Warcraft 3 lo que estoy haciendo es un vídeo diario. Eso para mí me supone mucho esfuerzo, ya que tengo, pues eso, mujer, hijo, trabajo, tengo muchísimas más cosas y no tengo tiempo para subir dos vídeos. Si tuviera que subir dos vídeos todos los días solamente de Warcraft 3, aparte de WoW, de LOL, de todas las demás series que hago, es que no podría dedicarme ni a las demás series, ni tendría tiempo para subir Warcraft. A lo mejor subo un día, dos, y a lo mejor me la paso dos días sin subir vídeos. Entonces, eso no lo prefiero. Prefiero mejor que todos los días mínimo tengáis un vídeo de Warcraft. Que un día suba dos, bueno, pues eso, suerte que tendréis. Pero, ya digo, lo siento mucho, pero es que no tengo más tiempo. No tengo más tiempo físico. Bueno, vamos a continuar. Estamos en la campaña de los no muertos. Como siempre, ya sabéis, vamos a empezar a ver cuál nos toca hoy. Hoy tocan las llaves de las tres lunas. Decir que abajo en la descripción también os dejo el enlace para que veáis esta misma misión que vamos a hacer, en modo de Warcraft 3 original, ¿vale? Cuando me lo pasé en su día. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha ido pasando hasta el día de hoy, ¿vale? Porque muchos de vosotros también he estado viendo que me habéis comentado, me habéis preguntado cosas, y por lo que me preguntáis no sabéis bien la historia de Warcraft 3. Si tenéis alguna duda, queréis saber cualquier cosa, no dudéis en utilizar los comentarios para preguntarme o decir cualquier cosa. Y si veo que son diferentes preguntas, pues a lo mejor hago un vídeo largo de las preguntas que vosotros vais diciendo. Si no, mientras, como ya sabéis, también os contesto a todos los mensajes que me dejéis en los comentarios. Bueno, pues estamos aquí, capítulo 4, la llave de las tres lunas. Algo más tarde, al otro lado de la puerta élfica destruida. Si os acordáis, vamos a hacer un pequeño recuento. La historia es que estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque Arthas, el señor oscuro, le mandó a que, bueno, recogiera las cenizas de, bueno, los restos de Keltuzak, los metiera en la urna de su padre, y fuera a Luna Argenta, bueno, pasara por Luna Argenta, y fuera a la Fuente del Sol, ¿vale? Que es un sitio exclusivamente muy poderoso, que tiene mucha magia, para que ahí, o ese es uno de los pocos sitios en los que pueden traer de nuevo la vida a Keltuzak. Aquel nigromante que matamos cuando íbamos con Arthas y con Jaina, ¿vale? Y nos lo necesitamos traer de vuelta. Si os fijáis en lo que viene siendo la trama, solamente, solamente, solamente puede verlo el propio Arthas. No lo puede ver otra persona, solamente el propio Arthas. Ninguno de los demás. Los demás están diciendo que, bueno, tenemos que ir a rescatarle. Fijaos que el único, ya digo, vuelvo a repetir, el único de momento sabe que Keltuzak le está hablando, lo que sea, es Arthas. Y eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Tener en claro lo siguiente, ¿vale? Arthas es como si dijéramos un siervo o una sección de los demonios del terror, como a Tichondrius y demás. Pues toda esta gente son como si fuéramos los jefes de Arthas, ¿vale? Y este a la vez tiene que servir a Kil'Jeden, que es el jefe de los demonios, ¿vale? Y algo habéis escuchado hace un tiempo de Rey Lynch, el rey, el señor oscuro. ¿Cómo se llama también? No me acuerdo de lo mismo cómo se llama. No recuerdo de lo mismo. Son ya tontos nombres, gente. Y es tan tarde, son ya las dos de la mañana. Bueno, ese es el jefe de los no muertos, que eso ya lo iremos viendo que tiene que ver también con Keltuzak y demás. Entonces, tienes que tener en cuenta que abajo del todo está Arthas, ¿vale? Como que si fuera un soldado. Después tienes a Tichondrius, un señor del terror, que es jefe, supuestamente, debía estar a los órdenes. Arthas debía estar a sus órdenes. Y arriba tenemos Kil'Jeden, que es el demonio de momento, el jefecillo de todo esto de los demonios, ¿vale? Para que tengáis un poquito en cuenta cómo va la hegemonía de abismo, ¿vale? Uno, Kil'Jeden, es el jefe, sirve a Tichondrius, y Tichondrius le ha mandado a Arthas a que vaya a resucitar a Keltuzak, ¿vale? Bueno, creo que os caigo un poquito más. Bueno, después del anterior gameplay, hemos visto cómo Arthas ha podido pasar por todo el bosque, ha pasado a la primera puerta y ahora está en una segunda puerta. También conocimos a un nuevo personaje que se llama Sylvanas, Sylvanas Virsa Veloz, la cual es la defensora de que nadie entre en Luna Argenta o Silvermoon, ¿vale? Ahora lo tenéis también en inglés. Y este capítulo vamos a enfrentarnos un poquito más con ella, o va a haber un poquito más de interacción, Arthas y Sylvanas. ¡Vamos! ¡Retiraos a los árboles! Has atravesado esta puerta, asesino Pero no atravesarás la segunda La puerta interior a Luna Argenta solo se abre con una llave especial Y nunca caerá en tus manos Pierdes el tiempo, Elfa No puedes huir de lo inevitable ¿Crees que estoy huyendo de ti? Parece que nunca antes te has enfrentado a los elfos ¡Maldita sea! Debemos encontrar una forma de cruzar el río Bueno, pues habéis visto ya una pequeña... Bueno, pues ya habéis visto Silvana Que siempre nos tiene que intentar que Arthas y la Plaga Fijaos que no simplemente es Arthas, es que es la Plaga Los no muertos quieren entrar en Silver Moon Y lógicamente ella no quiere que entre, es la defensora de la zona Bueno, pues tenemos tres lunas Destruir las tres cámaras de mágicas reúne las tres cristales de luna Una segunda puerta élfica, encantada, bloquea el paso hacia la ciudad de Luna Argenta Para superar esa importante puerta Tienes que encontrar y combinar tres cristales de luna Que, al unirse, forman la llave de las tres lunas Lógicamente ¿Vale? Bueno, pues por esto ¡Oh! Nueva unidad Sí, señor Perfecto Vamos a guardar esto aquí Todo esto aquí Y esto Aquí A ver Hemos dicho que tienen esto Tenemos otra misión principal Vale, tenemos que destruir estas tres cositas Vale, supongo que la primera será esta Esta es la primera Pero por aquí no podemos pasar Es lógico y normal Pues let's go Nerzul Ojo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí estamos Estas arañitas Ya me lo informó Silent Oh, mira lo que tenemos aquí Ah, quiere una mina No Quiere una mina Una mina, una mina, una mina, una mina, una mina, una mina Mira A tus órdenes Esto por aquí Y queremos una necrópolis Así se hará Vale Vale, hasta que no crean la necrópolis No podemos seguir avanzando Vamos por delante, gente Vamos a ver cómo llegamos Supongo que la primera será esta Queremos un poquito más la zona Me río en la cara del peligro Por fin Son zeppelins Una unidad querida Así está mejor Vale Esto es Contratar un zeppelin De momento no vamos a contratar ninguno A ver Habla insecto Vale Adelante a toda la máquina Y con cuidado Qué buena, tía Como Ostias No me esperaba eso Vale, esto está por aquí ¿Dónde se derramará mi sangre? Ah ¿Qué pasa ahora? Uy, 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 uy No tengo yo... No Vámonos de aquí De momento Vale, gente Vámonos de aquí Y ya veremos para... Ya veremos cómo lo hacemos Vamos a quitarlo de esto de aquí Y lo vamos para acá Vamos a crear esto de aquí Y vamos a crear esto de aquí De momento no Ya sabemos que tenemos que pasar por aquí Y ir para este lado Vamos a crear un poquito de... Vamos a crear un poquito de, ya digo, de... Base Vamos a empezar a hacer todo lo que... Lo de siempre La cripta y demás Y vamos a intentar hacerle lo demás Gracias a Silent Me estuvo diciendo O me estuvo recomendando Mejor dicho Me estuvo recomendando Que los necrófagos Lo dejara exclusivamente Para hacer... Yo lo diré Para reconectar madera Así que lo veamos a hacer Muy... Vamos a hacerle muy, muy caso Muy, mucho Muy, mucho caso La invocación se ha completado A tus órdenes Vamos a empezar a hacer esto Son cuatro O sea que puedo empezar a hacer madera Bien Esto va a estar libre Así que tendríamos que hacer uno más Estaríamos muy... Construye más figuraps Solo deseo servir Vamos a empezar a crear figuraps Vamos a construir por todos sitios Porque supongo Que empezarán a atacarme por el aire En este... En este mapa ¿Qué ordenas? Empezarán a atacarme por el mapa Así que vamos a empezar a construir A tus órdenes Todo esto por aquí Figuraps y demás Vamos a construir todo lo demás El cementerio lo tenemos puesto Relegio de madera Ah, lo primero de todo también Invocar el... El altar Lo más lejos posible De lo que puedan atacarnos Vale ¿Qué más podemos construir? Ah, a mina encantada lo hemos hecho El cementerio lo hemos hecho Y invocar cripta Cripta que son para los... Para los estos ¿Cómo se llaman los negrófalos? No me salió el nombre Vale Vamos a seguir construyendo La invocación se ha completado Está sellado Vale Seguimos construyendo Por cierto, hemos hecho La invocación se ha completado ¿Hemos hecho uno? No, no hemos hecho ninguno, tío La invocación se ha completado Créame por aquí Solo deseo servir Créame otro aquí Se necesita más oro Mmm, interesante ¿Veis? Vamos a ponerlo directamente aquí Que venga la mina ¿Cuánto necesito para subirlo? 320 Voy a esperarme un poquito para el oro No, esto no es aquí Vamos a esperar un poquito para el oro La invocación se ha completado Porque necesitamos Mientras Que vayan subiendo todas las... Ah, otra persona también me dijo que Si aumentara mejor las criaturas Que las mostraran las unidades Gente, aunque yo mejore esto La invocación se ha completado Estéticamente Se ven igual, ¿vale? No hay nada de mejora en las unidades Simplemente No hay nada Simplemente es que Hace más daño Hace menos daño Y demás cositas Pero poco más, ¿eh? Vale, aquí tenemos más Hemos dicho que son 300 y algo, ¿no? 320 Efectivamente Vale, pues vámonos Vamos Se necesita más oro Así se hará Que sí Vamos 150 Dos unidades por ahí Por si acaso Vamos a crear... Esto se está haciendo, ¿no? Sí Vamos a crear también más por aquí Venga Ahora sí 150 Vamos a crear todo esto Porque tiene pinta De que me van a venir Por aquí arriba En plan... Eh... Pajaretes y demás Y no quiero No, no, no Miento, miento, miento Miento, miento Miento, miento Vosotros seguid con lo... Con de lo vuestro Vale Entonces Esto lo quito de aquí Y esto lo converto En el nuevo grupo 1 Habla insecto Porque no quiero Ah... ¿Dónde tenemos el colega este? ¿Dónde se derramará mi sangre? La invocación se ha completado Obedezco con gusto Más aquí Vamos a crear más malinos ¿Cuánto me hace falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6, ¿no? 6 unidades Pues 6 unidades más Si puedo 1 Necesita más oro Necesita mucha pasta, tío La invocación se ha completado ¿Qué ordenas? Vale, yo creo que con estas cuatro De momento vamos De momento vamos con estos cuatro No tengo tiempo, ¿verdad? En comparación con los otros Con estas misiones Está a punto de subir ya De nivel Y ya podría empezar enseguida Ahí lo tenemos Tenemos dos unidades Esto está 140 y algo Aquí tenemos otro 149 Vamos 100 145 Ahí lo tenemos Perfecto Vale, seguimos con las mejoras, gente Se necesita más oro Me interesan más las mejoras Aquí tenemos la nueva cripta Mejora finalizada Vale, ya podemos seguir construyendo cositas ¿Dónde se derramará? Puedo construir Lo de los dragones El templo de los malditos Mejora finalizada Y un matadero De momento vamos a dejar Esperarnos un momentito Vamos a crear Los infieles han abierto Una brecha Se necesita más oro Se necesita más oro A mí no me mangonea nadie Lo ha dicho Sufrirás un tormento eterno Vamos Bien Bien ¿Por dónde habéis venido? Por fin No sé por dónde habéis venido Así está Mejor Pero vamos Voy a llenar todo esto de Se ha despertado Se ha despertado Malignos de la cripta Malignos de la cripta Estos son los malignos de la cripta Vale Es tan chulo como se mueve A mí no me mangonea nadie Mejora finalizada Se necesita más oro Son muy caras la unidad Eso sí Son carísimas Son carísimas La unidad Bueno Vamos a Vamos a Vamos a hacer unos cuantos Figurats y más Mejora finalizada Obedezco con gusto Vale Vamos a intentar Extender un poquito más La plaga por aquí Y A tus órdenes Y mientras Nos vamos a ir atacando Nosotros en la ciudad ¿Vale? Así se hará 200 200 125 Bueno Carro de espojos Los magos esqueléticos Vale Bueno Para Vámonos Es que tengo muy pocas unidades 100 Muy pocas unidades Son muy caras Muy caras Muy caras Pues lo tengo 10.000 ¿Eh? Le hago esto O lo hago a los magos Templo de los malditos Podríamos hacer uno A tus órdenes Vamos a hacerlo aquí Vale Y ya está Figurats hecho Figurats También Ahora lo tenemos A mí no me mangonea nadie Vale Vamos a dejar esto aquí En tal que pueda hacer Por lo menos Una unidad Para defender esto Vale Le damos Le damos caña Gente Esto Es que no No puedo tío 215 Esto lo he dejado muy separado No me gusta Vale ¿Una? Uno Let's go ¿Se puede con uno? ¿Se puede con uno? ¿Cómo? Fit tropecador La invocación se ha completado Vale Habla insecto El durmiente se ha despertado La agonía de escarcha Está enfrienta Esto lo hemos dicho que hace Perfecto Para atrás, para atrás, para atrás Atacamos Atacamos Volvemos 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 para atrás Atacamos 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 Vamos Para atrás Por fin Bien Perfecto Desde lejos Es efectísimo Gente Los oficiales Han abierto una brecha En la base Están atacando Nuestras fuerzas Lo he dicho, gente Mierda No, no Se necesita más ¿Qué pasa ahora? Vale A por este Echa el que está curando Perfecto Mierda Y nos ha cagado un maguete Vamos a centrarnos todos ¿Hay alguien curando? Vamos a parque A mí no me mangonea nadie Bueno, atrás arzas La agonía de Skarcha Está hambrienta Así está Habla insecto Los muertos Esperan Impacientes Ve como No me da No tengo manada ¿Qué pasa ahora? Vale Habla insecto Pues tenemos aquí ya esto ¿Qué pasa ahora? Sufrirás un tormento eterno Ole Vamos para atrás Vale, arzas Ha resubido de nivel Bien Me aseguraré De que sufra Teníamos que romper esto Mejor en esto Eso te da Tendríamos que romperlo Mejor Y aquí tenemos otra mina Como arzas Tienen aquí Pociones De vida Me da exactamente igual Que le den Por cierto En la casa ¿Cómo va esto? Vale Parece que sí Vamos subiendo todo Todo, todo Mientras Así aprovecho Y vamos mejorando todo Vale Vale, pues nada A por la llave A por la llave Y aquí tenemos la llave En serio Pues nada Vamos Una llave Ese cristal de luna Es uno de los componentes De la llave De las tres lunas Lo que he dicho Gente Debes encontrar Los otros dos cristales Para poder desbloquear La puerta élfica Vale Veis Que el tuzad Es el único Tres lunas Estoy a tres Vale Arzas es el único Que escucha Aquel tuzad Habla insecto El único Que lo escucha A mí no me Mangonea Nadie Investigación Finalizada Esto es un portal Por fin Espérate Por fin Vení Vení La agonía Descarcha Esta hambrienta Tu dolor Será legendario ¿Qué pasa ahora? Vale Perfecto Vente Por el rey Exánime Los infieles Han agonado Una mecha En la base Ojo A primero Por el geler Vale Seguimos subiendo Dios Como se están cacando esto Lo tenemos todo Al máximo Vale No sé si mandar Para acá Una segunda unidad Para Mandar unidades Para acá Para empezar A quitarnos Con esto Vale Vale Aquí nos parece Una dispara Así que Vamos Vamos todos Para acá Perfecto Todos Para acá Y aquí Y aquí tenemos Defender Ya tenemos Una llave Y esto ¿Puedo atacar Desde aquí? Pues creo que sí Los errantes Y tanto Ok Ok Vamos a poner esto Aquí En cuanto a esto Está todo correcto Esto Voy a crear otro Voy a crear otro Y voy a hacer unidades Ahí a la derecha Gente Voy a hacer unidades A la derecha Y así ya Tenemos doble base Por si vamos Dejando esto Un poco de lado Y ya nos vamos Para allá Tranquilado Vale Tráetelo Para acá A colitos Vamos a seguir Haciendo No Vamos a hacer También Negro amante Gente Qué rápido Han caído Tío Vamos para acá A ver Mi vida Por Nerthul A Cripta No Mi destino Está sellado Y empezamos Aquí ¿Qué ordenas? Vale Y una Necrópolis Aquí mismo Creando la Necrópolis Perfecto Y tenemos Otro ¿No? Que vayan creando Ahí abajo ¿Y esto qué es? Tío Tenemos Otro Zeppelin Y revelar Zona del mapa De momento No vamos a comprar Nada No voy a gastarme Recursos Ahí Tú Sigue por aquí Así Así se hará Vale Adelante Aquí tenemos ya Tropitas Interesantes Aquí tengo ya Me inclino Ante tu voluntad Las sombras Han llamado Vale Esto es hasta que no Hagan más Me da Asaltar Igual Estos están Todos curados A mí no me Mangonea Vamos al lío Gente Vamos Las sombras Han llamado Me aseguraré De que Perfecto Aquí no hay una llave Pero Ok Por fin Vámonos para la base Habla insecto Voy a empezar a traer cositas para acá Gente La invocación se ha completado A ver ¿Cuántos tengo aquí? Voy a darle todas esas unidades para allá Yo creo que todas estas unidades Y estas unidades aquí para defenderlo Está bastante bien Mientras voy a seguir creciendo por si acaso ¿Esto qué pasa? Tú aquí ya Y voy a empezar a crear también unidades aquí Son Cuatro más Si no lo entiendo La invocación se ha completado Ahí está A ver ¿Qué tenemos por aquí? Este está Vámonos Vamos a mandar unidades por aquí Y vamos a empezar a mandar a la gente Aunque no quiero travesar por ahí en medio Vale No quiero travesar por ahí en medio Lo que sí tendría que empezar a hacer Y no he hecho Fallo Es Carros de despojos Gente No he hecho carros de despojos ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está? Vas a crear tú La torre de despojos Aquí está A tus órdenes Y tú Vas a descargar aquí Perfecto Tú ponte aquí a tres Creo que tenemos unos cuantos ahí ya Vale Vamos a empezar Creo que aguanta bastante bien Aquí tenemos otro portal Vale ¿Qué ordenas? Tú vas a crear Mi destino está sellado Tú te vas a venir para acá Y vas a hacer Otra necropolis Oh yeah Tú vente para acá Que vas a empezar a hacer otra Otra Mina Encantada aquí A tus órdenes Ve con cuidado Y vas a hacerlas ya Y te vas a quedar ¿Y esta torre qué? Vas a crear dos O tres Vas a crear tres gente Esto lo tenemos todo evolucionado Por cierto Sí Lo tenemos todo evolucionado Todo al máximo Aquí tenemos unas cuantas unidades Y las vamos a dejar de momento aquí Los cieles han abierto una brecha en la base Intrigante No se rante Ala Perfecto A ver cómo tenemos esto Dos Perfecto Vámonos Con estas dos nos vamos Yo creo que con estas dos ya vamos bastante bien servidas Más Vamos Mucho más rápido, ¿no? Desde aquí Ahí estamos ¿Viene alguien a defenderlas? No aparece Dios Es que Son bestiales Los carros de despojo Son bestiales Tío Vale Ahí tenemos una mina ya más Pues tú a recoger oro Vale Estos dos más Por cierto Vamos a romper esto Aunque me hace falta más espacio en las bolsas Tío Nuestra mina de oro está casi vacía ¿Veis? Bueno, tenemos dos más No os preocupéis Eh, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Ve con cuidado Por el rey exánime ¿Qué pasa ahora? Por fin Vamos A por el Heller Siempre viven a por el Heller Ojo, ojo ¿Qué pasa ahora? Vale Ahí tenemos un portal Que no sabemos a dónde va Y este momento está bien aquí Y este está muy bien aquí Vale Vamos a ponerlo así Y esto van a pasar por aquí al lado Y van a reventar las torres Tenemos otro portal ahí Yo creo que con esto ya vamos bien, eh Yo creo que con esto ya podemos ir tranquilamente a por ellos Están atacando a nuestras fuerzas ¿Qué pasa ahora? ¿Quiénes son estos? Por fin Bueno, vamos a venir para acá, eh ¿Qué cojones? ¿Dónde va esto? Vale, ojo Cuidado Vamos a empezar a hacer cositas por aquí Anda ¿Me pone Heller? Vale Vale Bien, 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 bien Torres Por el Heller Está aguantando un montón, eh Vamos Vamos Vale Vale, pues ya está Segunda hecha, gente Segunda hecha Segunda hecha Segunda hecha Eh, ¿están construyendo ahí algo? Están reparándolo Vale Vale Vale, segunda conseguida Y vamos a por la tercera, eh Porque total No hemos conseguido una segunda Por descubrir Vale Ahí tenemos la segunda Alza que venga para acá Con cuidado Tenemos un hueco ya Y ya tenemos el otro cristalito Ah no, me lo hace falta el mismo Así es El segundo cristal de luna es nuestro Así está mejor Mi vida por Nerthul 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 ¿Me estás amenazando? El rey exánime Vale El señor oscuro Adelante a toda la máquina Y demás Me inclino ante tu voluntad Vamos para acá Vamos Vale Vale Aquí vamos a dejar unos cuantos Adelante a toda la máquina Y que sigan cogiendo ¿Qué pasa ahora? Esto me hacen falta en dos Elige Pues yo creo que con una No vale también A mí no me mangonea nadie Elige Esto es en el uno ¿Qué pasa ahora? Y esto es para acá ¿Qué ordenas? Menos uno Que está aquí ¿Dónde se derramará mi sangre? Que vas a venir para acá Y Vas a coger a este Que nos falta ahí uno Sí tío Y ya tenemos también A todos trabajando Vale ¿Qué ordenas? Pin con cuidado Let's go gente ¿Qué pasa ahora? Ya está Tenemos que ir a por el otro Ve con cuidado Mirá Haría falta un Por fin Un nuevo de los De Estos Pero bueno ¿Qué pasa ahora? Let's go Let's go gente Habla insecto A mí no me mangonea nadie Mira Silvana está aquí Gente La agonía La agonía de escarcha Está emprienta Ten con cuidado Vale Vale Un tormento eterno A mí no me mangonea nadie Se han quedado con dos ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie ¿Qué pasa ahora? Ojo Se están atacando Nuestras fuerzas Con cuidado Habla insecto Vale Silvana afuera Silvana afuera Silvana afuera Vale No me quedan ya más Así está Vamos a la torreta Bien Aquí tenemos otra torreta Prefiero que hagame esta Torreta afuera ¿Cómo aguantan tío Las arañas? No recuerdo Como yo con las arañas fuera tan Por la torreta Por la torreta Por la torreta Por la torreta Ya está gente Están atacando Nuestras fuerzas Habla insecto Ya está Ven con cuidado Ya estaría gente Ya estaría ¿Qué pasa ahora? Cobarde infiel Ya estaría Ya estaría Pues estaría Creo que es de las Más largas Yo pensaba que iba a ser Más cortita esta Pero antes de que cargue todo esto Ya está Habla insecto A mí no me mangonea nadie Ya está Tercer la llave Y con esto ya abrimos las puertas ¿Qué pasa ahora? Ya tenemos tres puertas Al fin El tercer cristal de luna La llave de las tres lunas Está completa Ya está Nos ha faltado una misión secundaria Gente Las puertas de luna Argenta Lleva hasta la puerta Hélfica Ahora has completado la llave De las tres lunas Debe llegar a la puerta Hélfica Fuertemente custodiana Y desatar su poder antiguo Ve con cuidado ¿Pero hemos terminado? Ah, vale Eso sí Vale, tenemos que ir hasta allí Tenemos que entrar hasta aquí Ok A mí no me mangonea nadie Ok Por fin Deberíamos entrar por aquí Vale, vamos a coger los zeppelins Que están aquí ¿Los dos? Sí, están los dos aquí Vamos para acá Y mandamos Las unidades aquí Por fin Ahora vamos para acá Tengo clara, tengo clara Mientras vamos a hacer otro carro Vamos a hacer dos carros más Nos vamos para acá Nos venimos hasta aquí Y ya estaría todo hecho A ver, los zeppelins No me hagas perder el tiempo Estos tres que tenemos aquí Vamos, vamos ¿Me estás amenazando? Por si acaso Mierda, mierda, mierda Me falta uno Para acá, para atrás Por si acaso Ahora sí Te vienes para acá Y ahora Hacemos esto por aquí Perfecto Aquí tengo nuestro carro Nuestros dos carritos Que nos van a hacer ahora mismo Las sombras han llamado Y tú te vienes por aquí Ya, los zeppelins Descargan aquí Perfecto Y el otro zeppelins Está aquí Que también descarga aquí Zeppelins van a estar A ver Tenemos cuatro Cuatro que con alzás Esto lo quiero así Ahora Esto Así Y esto Así Y este se ha despertado ¿Verdad? Vamos para acá No, no, tú Para acá Y tú Para aquí arriba Y ya está Con esto ya Atacamos Gente Que yo creo Desde aquí Llegamos Si no se van a atacar Automáticamente ya Vale Perfecto Habla insecto Vení a dos Para acá No cabe, ¿verdad? Ve con cuidado ¿Me estás amenazando? Tú vas a poner aquí A ver, a ver, a ver A ver Como mola Espera un segundo, gente Habla insecto A ver Vamos a Vamos a Vamos a separar esto Porque así tengo más espacio Para dejar mis tropas Sin que ataquen a la unidad Es otra Eso no había pensado ¿Ves? Si las dejo aquí Todo esto Lo podemos meter dentro del Zeppelin Y desde el Zeppelin Ya podemos atacar ¿Verdad? Perfecto ¡Let's go! Con cuidado Vamos Vamos Ve con cuidado Bueno, para nada Vamos a atacar por aquí No puedo atacar, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Pues Orzas Por fin ¿Qué hace esto aquí? No, vale Ya estaba a mí Por fin Las puertas están abiertas En cuanto nos encarguemos de Sylvanas El reino será nuestro Malditos monstruos ¿Qué tenemos que hacer para expulsaros de nuestras tierras? Esa forestal está empezando a irritarme de verdad Esa forestal Bueno, habéis visto Arzas ha podido conseguir entrar en una argenta O está entrando Eso, una puerta destruida ¿Vale? 42 minutos Hostia Ha sido Creo que es el gameplay más largo 48 minutos llevamos ya Y en el siguiente Bueno, aquí hay un pequeño spoiler Capítulo 5 La caída de luna argenta Algo después Las afueras de la capital Elfa De luna argenta Bueno, gente Lo que sí voy a hacer No sé si En el siguiente gameplay En el siguiente gameplay En el siguiente gameplay Dentro Hace unos Unos meses Cosas así Sí, unos meses Lógicamente Al principio de Battle for a 0 Hubo una pequeña cinemática Al principio No, en el patch 8.2.5 Hubo una pequeña cinemática En la que Se resumía un poquito El enfrentamiento entre Arzas Y Y Sylvanas ¿Vale? Cuando Sylvanas Pues estaba así En elfa Eso lo veremos En el siguiente vídeo Si es ese enfrentamiento ¿Vale? Al final del vídeo En todas maneras Lo diré en el siguiente vídeo Al final del vídeo Os mostraré O dejaré en la edición Ese vídeo En cortito Para que veáis también Cómo se ve en el juego Y cómo Blizzard Después te lo muestra En las pequeñas cinemáticas En plan cartoon En plan comic Pero bueno Eso lo veremos En el siguiente vídeo Así que muchísimas gracias Por seguirle la serie Muchísimas gracias Por el apoyo al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo